Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Feliz día de preparación! ¡Feliz día viernes! ¡Feliz día de consagración! Bienvenidos una vez más a nuestro espacio especial del estudio de la Palabra de Dios a través de la Devoción Matutina para Jóvenes, que hoy nos trae como temática Encuentros con Jesús, y nuestro título, Un Encuentro en la Llanura. En el texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 20, y nos dice, Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, Trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Hay una gran cantidad de realidades diferentes presentada en esta historia. Jesús, Pedro, Santiago y Juan acababan de bajar del monte después de la transfiguración. El resto de los discípulos rumían sus sueños por no haber participado de esa oración y su decepción por no poder sanar al endemoniado. Por otra parte, está el padre desesperado con su hijo llena de heridas por el agua y el fuego, consecuencia de sus compulsiones de poseso. La multitud expectante se golpea una vez más. Los rabinos y los escribas se burlan de la situación y declaran que no hay esperanza para este joven. ¿A quién les va a abordar primero Jesús? A todos, porque a todos les valda, de formas diferentes y de forma individual. Toda la situación demanda más fe de la que se suman los incrédulos corazones, y el Padre lo reconoce. Reconoce audiblemente su duda, su incredulidad y más tarde su fe. Pero escasea, y a Jesús eso lo entristece y le preocupa. Tiene que haber más. Jesús hizo allí un milagro de sanidad, y a la vez enseñó una de las lecciones más inolvidables de las Escrituras. Sus comparaciones nunca pasaron inadvertidas, y han surgido su efecto a lo largo de todas las generaciones. A pesar que el árbol de mostaza, tan frondoso, alto y fuerte, tiene una semilla tan pequeña y fácil de perder, es algo que realmente nos tiene que hacer pensar. En esos milímetros de tamaño, esconde la genética para que crezcan kilómetros de recorrido de savia y metros de altura y anchura, si se le da espacio y libertad. Los discípulos acababan de participar de la gloria de la montaña, pero tenían que volver a llanura y enfrentarse con las necesidades y la realidad. Mañana tendremos un día de encuentro especial con Dios. Pero después de eso, comenzará otra semana, y tendremos que volver a la llanura a enfrentarnos con las luchas de todos los días, esas que requieren fe. Es la fe la que nos conecta con el cielo, y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como las altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. El deseado de todas las gentes, páginas 396 y 398. Acrescentemos nuestra fe, que sea tan poderosa, que podamos mover montañas, con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!